Nosotros estamos acá reunidos en el Jardín Seferino en la Moncura porque nosotros hace varios años venimos luchando para que los chicos tengan una sala propia. Nosotros hemos funcionado durante todos estos años en una sala de estar que no tiene ni la comodidad, ni la seguridad, ni la privacidad que los niños necesitan. Empezó el año pasado la toma del jardín. Como era cada época de campañas políticas, ¿qué vinieron a hacer? Levantaron las paredes, construyeron, pero todo quedó en eso. Dice la empresa que no puede avanzar porque no se les ha abonado. Vino Javier Taborda, dijo que es verdad, que ellos no han abonado a la empresa contratista y que por eso está todo frenado. El tema es que a nosotros nos perjudica porque los niños tienen una hora y media de clases. No les sirven ni pedagógicamente. Y otra solución que nos ofrecieron es pasarnos, por ejemplo, a Aéreo de Malvin, un barrio que no nos corresponde, nos queda lejos porque todos traemos nuestros hijos acá a la escuela primaria. Y ahora los de sala de cuatro han tenido que quitarla hasta la merienda para que esa media hora que usan de merienda puedan usarla en alguna actividad. Y encima ahora nos plantean, como hoy sabían que hacíamos esta toma, nos plantean que se iban a tener las tres horas, diciéndonos que nos levantáramos el paro, que no hiciéramos la toma, que ellos iban a tener las tres horas. Javier Taborda nos promete, nos promete que no iba a traer una señora que nos haga limpieza porque también nos falta limpieza. Todavía hace dos semanas que estamos esperando que esa señora de limpieza venga y no la tenemos. Están todas las horas paradas. Allá hace más de un mes que los albañiles no vienen y nos siguen prometiendo. Y las mamás se juntan acá y se reúnen. Y nosotros queremos luchar por los hijos porque nuestros hijos merecen que tengan una educación y una buena educación. Entre los chicos de sala de cuatro y sala de cinco, ¿cuántos son? Son aproximadamente entre 80 a 100 niños los que transcurren acá en el colegio. Se trata del Jardín de Infantes Seferino Namuncurá, ubicado en calle Martinica, al 2000, de barrio Santa Isabel, tercera sección. Las madres de los pequeños decidieron continuar con la medida. Vamos a seguir hasta que por lo menos alguien se acerque, no con una promesa de dos o tres días, una semana, sino que por lo menos nosotros vemos que empezaron las obras de nuevo, que se retomaron las acciones de los obreros. No, no.